Se destapa la cloaca del bienestar. La delegación estatal de la Secretaría del Bienestar ha resultado ser toda una cueva de irregularidades, donde se pisotea la dignidad humana y el derecho de los trabajadores y hasta de las personas beneficiadas con programas sociales. Y es que el lamentable caso de Juanita, la empleada de la Secretaría del Bienestar, que perdió la vida luego que funcionarias de esa dependencia federal en Aguascalientes no le permitieran durante varios meses ir al médico, es solo la punta del iceberg, donde la mayor parte de quienes ahí están contratados deben soportar explotación laboral, malos tratos, despidos injustificados y hasta amenazas si entablan alguna demanda laboral. Los empleados no cuentan con prestaciones básicas ni acceso a la salud, los hacen trabajar de sol a sol sin pagarles horas extras, y ya dos trabajadores han fallecido porque los envían en auténticas chatarras rodantes. Los sueldos son de 8 mil pesos mensuales para la tropa y 70 mil para los jefes. Y por si fuera poco, hubo una etapa negra de acoso sexual que ha quedado hasta la fecha sin castigo, pero que podría salir a la luz si el perpetrador insiste en ser candidato durante el próximo proceso. Y por supuesto que la delegada del Bienestar Silvia Licón está perfectamente enterada de todo. Pero calla como momia.